Hola amigos, hoy os traigo una tarta super fácil de hacer. Mirad que pintada tiene esta tarta helada de limón, galletas y chocolate. Todo un espectáculo. Si quieres ver como se hace, no te pierdas el vídeo porque empezamos. ¡Ariol! Para hacer nuestra tarta de limón y galletas, lo primero que vamos a hacer es montar la nata. Yo la he tenido en el congelador una hora para que esté bien fresquita. Agregamos también el azúcar glass. Removemos primero, sin encender la máquina, para que se incorpore un poco el azúcar y no salga desparramado. Y una vez que está más o menos incorporado, ponemos la batidora en el fondo y arrancamos la máquina y vamos a montar la nata. Empezamos con una velocidad suave y vamos aumentando poco a poco. Tenemos que tener cuidado porque si nos pasamos montando podemos hacer mantequilla. Vais a empezar notando como se empieza a poner espesa. Una vez que se empiece a poner espesa, pasará a hacer surcos. Mirad que ya va dejando el rastro. Poco a poco va montando. Empieza a hacer los surcos que os decía. Mirad así, ¿lo veis? Cuando ya tengamos todos estos surcos, es el momento de parar. Si no, se nos haría mantequilla. Mira qué bonita y qué chula que ha quedado. ¡Pah! ¡Pah! ¡Madrecita! Con la nata ya montada, lo siguiente que vamos a hacer es agregar el zumo de limón. Con movimientos suaves para que no se baje la nata y envolventes, le vamos a incorporar movimientos suavecitos. Mirad qué consistencia más buena tiene la nata. Muy suave. Y cuando ya lo tenemos incorporado, continuamos con la receta. Y ahora, en un molde cuadrado, ¿veis? Cuadrado. De 15 centímetros que tiene su lado, por 10 centímetros de profundidad, lo he forrado con papel transparente. Y vamos a colocar en el fondo galletas. Yo he colocado galletas de canela, pero podéis colocar la que más os guste. A mí, el sabor de la canela en la tarta de limón, me parece que le da un contraste muy bueno. Bueno, mirad, una vez que tenemos la primera capa de galletas, lo que vamos a hacer... ¡Uy! ¡Madre! Si es que me la comí así. Es poner una capa de nuestra nata. ¿Veis? La extendemos bien. Y vamos colocando galletas y nata hasta que nos quedemos sin nata o sin galletas. Preferiblemente sin nata. Ya tengo la última capa de galletas puestas. Le vamos a colocar ahora la última capa de nata. Lo vamos a extender bien. Vamos a cerrar con el papel transparente. Y lo vamos a llevar al congelador un mínimo de 6 horas. Si es toda la noche, muchísimo mejor. ¡Al congelador! Ya, después de toda la noche la nevera, lo he sacado del congelador y lo he dejado 10 minutos a temperatura ambiente. Y ahora, con mucho cuidado, le vamos a dar la vuelta. Yo he elegido una pizarra y sobre la pizarra... ¡Paciencia! ¡Paciencia que sale! ¡Ahí! ¡Ode! Vamos a quitarle el papel transparente. ¡Oh, oh, oh! ¡Madre mía, qué pinta más buena! Y ahora vamos a prepararle la cobertura de chocolate. Y para hacer la cobertura vamos a llevar el chocolate junto con la mantequilla al microondas y lo vamos a derretir un minuto aproximadamente con golpecitos de 20 segundos. Sacamos, removemos, hasta que lo tengamos bien deshecho e integrado. Pasado ese minuto, ya lo tenemos listo. Tener en cuenta que se tiene que deshacer. No se tiene que calentar, solo deshacer. La extendemos bien para arriba. La dejamos que caiga bien por los lados. Colocamos en la base una rodaja de limón y ya tendríamos lista nuestra tarta helada de limón y galleta. Y ahora me vas a permitir que te parta un trozo para que veas su interior. ¡Mira! 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 ¡Mira qué espectáculo de tarta helada de galletas, limón y chocolate! ¡Que la disfrutéis, amigos! Si te ha gustado esta tarta helada de limón, me encantaría que la compartieras. ¡Nos vemos en el siguiente vídeo! ¡Chao!